La calma no llega al asentamiento Santa Isabel, Villanueva, lugar donde 10 personas perdieron la vida. Por ahora ya cuadrillas de limpieza se encuentran en el lugar. Tras la tragedia ocurrida el pasado martes 6 de septiembre en Santa Isabel II, en el municipio de Villanueva, varios trabajadores de la comuna local realizan tareas de limpieza entre los escombros del lugar. Estamos desde el día martes en la noche acá apoyando a nuestros hermanos de Santa Isabel II. Acá ahorita lo que estamos tratando de hacer es con cuadrillas de la municipalidad realizando para poder sacar todos los escombros que hay en este lugar. Entonces las instrucciones de nuestro señor alcalde es ayudar en la labor de limpieza, pero como ustedes se podrán dar cuenta estamos viviendo una situación bien difícil en este lugar porque no entra maquinaria, no entran camiones, acá con puro personal de la municipalidad se están realizando las labores de limpieza. El sector 23 fue el más afectado por el colapso de un muro que cobró la vida de 10 personas y aún se encuentran habitantes en los alrededores inmediatos que corren peligro por la inseguridad del lugar, sobre todo con las constantes lluvias que se registran en los últimos días. El representante de la municipalidad de Villanueva indicó que están a la espera de instrucciones por parte de Conred. Aún estamos en la espera del dictamen de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, como es la Conred, que nos va a traer el dictamen para decirnos qué casas aún son habitables y qué casas no. Nosotros como municipalidad de Villanueva estamos en la espera de ese dictamen de la Conred. ¿Cuántas son las personas que se encuentran en riesgo en este lugar? Mire, acá casi todo es este sector. El sector 23 solo son como unas 8 o 10 casas directamente que no están en alto riesgo y ahí hay varias. Está el sector 21 que es la parte de arriba, el sector 23 que es la parte de arriba.